vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic block tk vamos a jugar hoy el mazo de ángeles blanco negro orzo que os traje el otro día aquí al canal estuvimos comentando cuatro mazos tribales muy interesantes para estándar actualmente para mágica arena para el mejor de una partida pero no los jugué así que hoy vamos a probar uno de ellos que es el mazo de ángeles como digo que me atrae muchísimo porque la temática de ángeles me encanta y creo que puede ser bastante divertido el listado del mazo como siempre debajo del vídeo en la descripción lo tenéis y no quiero salir con esta tierra para decirle al rival oye que jugamos ángeles y fijaos que no tenemos mana negro para jugar la coacción que le vamos a hacer saldremos con llanura disimularemos de momento y ya veremos qué hacemos más adelante como digo no voy a hacer detects de mazo porque ya lo hicimos el otro día vale pues nos robamos otro otra criatura en este caso que nos pide color blanco y no tenemos mana negro pero no pasa nada lo que voy a hacer es esquelet ganjo me lo quiero guardar vamos a jugar ya la caverna de ánimas y sorpresa rival si acabo de nombrar ángel prepárate asústate porque va a pensar que es una mono white de ángeles de momento porque no ha visto otro color pero no es mono white es un mazo blanco negro de ángeles tenemos ya la tercera tierra luego viene ángel resplandeciente emperate cerrante tenemos remóval es una mano yo diría que es suficientemente bueno aquí como para como para pelear y el rival que juega esper como mínimo no azul blanco negro no sé si será una esper de rafine que están muy de moda están muy fuertes o alguna esper de control o incluso se lleva más colores no si tuviese mana negro obviamente pues haríamos guiada más coacción pero como no lo tenemos pues yo creo que va a empezar con el ángel resplandeciente por aprovechar quizás un poquito más la curva de mana quizás sea mejor opción si vamos con el ángel resplandeciente y pensad que seguramente la primera criatura buena que juegue va a morir que crees que muera el ángel resplandeciente o guiada la verdad que está bastante igualada la cosa no hay bien una liliana que a esa liliana no va a trabajar bien esa vida nos hace sacrificar una criatura obviamente sacrificamos la agricultora y nos cargamos a la liliana con lo cual no hemos perdido carta ojo este robo es muy bueno pero que queremos este turno tierra enderezada quiero tierra enderezada para poder hacer esa esa emperatriz errante obviamente así que vamos a matar liliana del velo fijaos la coacción no me corre prisa jugar esta coacción que tenemos por aquí porque el rival está jugando un mazo lento un mazo de control de algún tipo vale ha jugado liliana tres tierras y nada más no azul blanco negro eso seguro esper parece de control no seguramente esta emperatriz errante va a ser contrarestada pero bueno yo creo que igualmente la vamos a tirar que se gaste su contra hechizo porque al final cabo esto es una guerra de de contra hechizos él va a gastar sus contra hechizos yo voy a gastar mis bazas o no obviamente a mesa vacía por parte del rival vamos a poner un toque en 22 para poder meter un poquito más de presión este ángel resplandeciente está cerca de ganar vigilancia y robamos otra coacción que no es precisamente el mejor robo en este momento yo creo que no voy iba a decir que no voy a poner más criaturas en mesa pero a lo mejor cambio de idea y está pensando en poner el toque en 22 otro toque en 22 y emperatriz errante por parte del oponente pero qué es lo que pasa aquí pero ponente seguramente tengo un remo al masivo vale nos mata el ángel resplandeciente yo pongo token pero igualmente nos va a matar las dos criaturas que tenemos en mesa y su emperatriz errante queda viva la buena noticia es que es nuestra emperatriz errante también queda viva quizás la osificación es que aquí ya tengo las dudas vale si me gasto esta guiada no es la mejor jugada del mundo me la voy a gastar me la voy a gastar es posible que el rival simplemente como os digo tira remo al masivo y se quede su emperatriz errante viva también está viva la mía es la parte positiva quizás tendríamos que haber puesto contador más uno solo bueno estaba la cosa y ahí yo creo depende un poco no porque sumado parece puro de control no aquí ojito al fondeadero que siempre es una carta que la confundo con cualquier otra tierra azul blanca y no me doy cuenta de que luego es una azul blanca de las que se convierte en tierra vale todavía no me acostumbrado a estas tierras nuevas que han salido con la nueva colección activa el más uno de sorin el sin vida y encuentra otra tierra idéntica bien podemos simplemente cargarnos yo creo bueno vamos a ver qué tiene en mano no voy a jugar guiada o sea lo mejor ya de obviamente porque ya tengo una a ver qué tienes en mano amigo uff tiene cartas buenas sé peri fiestas del ocaso urza reúna a los titanes como era esta que hacía esta carta no me acuerdo de a ella fijos que es de dominaria pues le voy a matar el urza reúna a los titanes como tenemos ventaja en mesa ahora mismo la pregunta es si nos cargamos al sorin con esto yo creo que sí y que juegue un teferi ya veremos qué hacemos con el teferi más adelante voy a poner contador más uno más uno según uno de los tokens y le voy a atacar a él con todo y nos vamos a cargar ese sorin el sin vida va a jugar teferi vale teferi es bueno sí pero lo que haga con teferi pues no esperemos que no cambie mucho la partida y podemos matar al teferi al igual que vamos a matar ahora todo lo que tiene vale hace intercambio de criaturas no nos viene mal del todo y vamos a osificar a ese sorin vale pensado una cosa aunque tirase él algún remove al masivo que pudiese llegar a robar nosotros podría haber jugado esta llada para que entrase con un contador más uno más uno extra de la primera llada pero no merece la pena con esta con esta fortaleza sin sosiego además hacemos de una habilidad de 2 y tenemos la emperatriz rante con la cual podemos poner decide atacar y esto no me lo esperaba ataca la emperatriz rante acaba de gastar todo su mana todo su turno en hacer este ataque e incluso por poder podríamos llegar a bloquear y salvar pero yo creo que no merece la pena yo creo que vamos a atacar con las fortalezas sin sosiego sería brutal robar mana negro ahora y un mapa y tiene una tierra enderezada vale juega otra fundadero sin sosiego y sólo tiene lo único que tiene mano ojo las fiestas del ocaso que le van a dar cuatro viditas salido del top una liliana contador más uno más uno al usar la picha de mapa sobre esto y tira la liana al cementerio vale va a tocar esperar con la fortaleza vale venga madre mía vaya mazo que hacía esta es que son encima planes walkers de estos que alguno ha visto algo de juego en algún momento presión y te acuerdas no le voy a quitar la brasca que es la más poderosa de las tres cartas y si quiere jugar a tecer y que lo juegue pues nada seguimos atacando buscamos llanura tendremos tres criaturas con fuerzas distintas lo cual nos va a permitir darle la vuelta a esta agricultora ambiciosa y tener un 3-3 vínculo vital de modo que el turno que viene no somos letales porque tiene las fiestas del ocaso pero si no hiciese fiestas del ocaso podríamos llegar a serlo ojo y tiene dos que dos tierras que se convierten en que te lo pueden bloquear una partida complicada la verdad que es un mal emparajamiento lo voy a dejar claro vale este es un emparajamiento regulero para nosotros porque porque su mazo está como veis lleno de anti criaturas y cartas que hacen dos por uno ya sean planes walkers bueno dos por uno o tres por uno porque son cartas muy buenas como estáis viendo y caída solar bueno aquí lo tenemos fácil o sea es decir lo único que tenemos que hacer espérate cuesta mana negro activarla claro esta partida esta partida ha sido muy dolorosa y ahora el teferi sigue vivo bueno yo creo que no tenemos tampoco mucha mucha más opción podríamos intentar atacar a teferi el bloqueará salvando al teferi por tanto no ganamos nada semana negro como lo hemos hecho de menos toda la partida y que mala suerte bueno poder atacar a él o sea si no mato al teferi con el ataque para qué me voy a estresar no para qué voy a dejar con tres contadores con tres contadores incluso puede seguir activando el menos dos y sobrevivir igualmente no entonces yo creo que es más inteligente hacerlo de esta manera lo bajamos a 11 de vida y efectivamente una lástima que hemos robado doble guiada no hemos robado nunca el segundo mana negro ahora un removal masivo que no es precisamente la mejor carta contra un rival como el que tenemos delante seis contadores se van a ir a siete ahora este con este teferi peregrino temporal un planes walker que ha visto poquito poquito juego realmente era de la marcha de las máquinas y ahí viene otra brasca pero no se la hemos quitado antes se ha robado justo otra un poquito de miedo esta brasca a ver si robamos mana negro podemos activar la fortaleza sin sosiego roba carta y pierde vida y prolifera vale ojito que esto se va a 12 contadores sin que nos demos cuenta que hace el oponente objetivo elige un permanente que controla y lo regresa a la mano de su propietario luego baraja cada permanente que no sea tierra que controla en la biblioteca vale muy bien o sea que perdemos la partida así si llegue a 12 ahí vale esta es buena esta es buena pero no tenemos colores de los que queremos 3 y 3 6 y 2 8 seríamos letales seríamos letales con un mana negro en las fortalezas en sosiego fijaos que le dan 10 vidas y pegamos 8 qué lástima verdad y con el arcángel de la 3 y 3 6 y 2 8 y el arcángel de la 10 claro si no tiene nada si no tiene nada hemos ganado la partida vale le pagamos un kicker a esto el negro por ejemplo hay el rojo le podemos pagar los dos claro claro que tenemos el rojo de la caverna de ánimas y el negro de la propia fortaleza sin sosiego madre mía tengo la cabeza como un bombo y aún así ganamos a pesar de lo malo que soy bueno perdónme que no haya hecho el decktech que no haya explicado las cartas creo que las cartas de este mazo al ser un mazo tribal de ángeles son bastante auto explicativas pero ya le explicamos también un poco el mazo como iba el otro día en el decktechs bueno estuve comentando cuatro mazos tribales como decía para estándar y este se nota que estoy un poco oxidado se nota que las magic aunque corren por mis venas no corren por mi cerebro o sea no corren por mis terminaciones nerviosas solamente corre por la sangre pero nada más no tengo la magic pues eso pues porque lo tengo que tener vamos porque llevo muchísimos años y bueno me siento y me lo hago pero madre mía que malo soy verdad a veces digo que haces aquí domingo cómo puedes seguir haciendo esto con lo malo que eres y lo despistado que estás siempre es que es que para mí magic es otra cosa para mí magic no es una cosa en la que sea prioritario ganar y jugar a ganar y para mí magic es algo más de descubrimiento no cada nueva colección cada nuevo mazo la nueva estrategia que surge digamos en general eso es lo que realmente me anima y motiva y por eso cada nueva colección lo y si es que me tiro un mes trayendo mazos nuevos completamente y no tiene por qué ser mazos del metajuego porque ya me diréis este mazo de ángeles que a ver últimamente lo que llevo haciendo estos últimos meses me fijo mucho en mazos competitivos con competitivos quiero decir que han obtenido resultados competitivos buenos generalmente en torneos grandes magic online o magic arena bueno de lo que sea de donde podamos sacar buena información y como digo estoy más centrado en eso en la investigación en profundizar esta partida nos vamos al hoyo pero vamos esta mano esta mano parecía buena pero pero no pero no era buena no nos vamos al hoyo en un perrito madre mía es que encima ahora roba carta esperemos que las dos cartas que tienen mano bueno y la tercera que va a robar sean tres tierras porque si no hombre a ver la emperatriz arante va a estar bien madre mía es que perdemos ahora o robamos una anti criaturas para la naturalista para el naturalista vale bueno podemos con la de ganjo matar una de las criaturas o jugar el serafín de acero que provocaría que ya creo que al menos no atacaría con la tejedora espérate ahora que pienso duplica el reinado de la verdad en mi chico y creo que me mata creo que me mata no le podemos voy a matar su tejedora de armonía con el ganjo claro que si hago el ganjo bueno creo que hemos perdido vale o sea si hago el ganjo quizás no robaría la cuarta tierra y tampoco podría jugar la emperatriz arante al siguiente turno entonces lo que voy a hacer es ver si no me mata este turno pero si copia la habilidad con la tejedora perdemos porque es letal bueno no no es letal siempre y cuando se un bloquea seamos con el serafín de acero es naturalista y claro esa opción no lo había valorado a no claro no es letal no es letal porque podemos bloquear al compañero con espíritus menos mal que no tiene 5-5 vínculo vital 11-11 vínculo vital tengo pues nada tú tú sigue a tu ritmo vale tenemos un removal una osificación y una emperatriz cerrante podemos bloquear con el serafín de acero a cualquiera de estos y matar con la emperatriz cerrante a cualquiera de los otros pero tengo que jugar esta tierra yo creo que perdemos ahora sí creo que perdemos voy a quedarme enderezado como el que no quiere la cosa no podemos atacar lógicamente es que este esta cosa es gigante pero es la que vamos a matar la catilda y bloquear aquí 3 y 3 y nos pasan 4 es que justo es letal es justo letal vamos a ver si se anima a no atacar con todo ha sido listo podríamos saber podríamos hacer lo que os decía no no me vale nada nada me vale porque aunque bloquee aquí nada nada me vale podríamos bloquear aquí lo que hacemos como bloqueésemos perderíamos la partida hacemos así le exilamos la catilda es que encima vuela si no hubiese volado podríamos haber puesto el toque en 2-2 y nos vi perdíamos igualmente claro si matamos a la tejedora esto pasaría a pegar 3 y 1-4 es que perdemos hagamos lo que hagamos perdemos bueno hemos hecho lo que hemos podido no ha podido ser y un simple anti criaturas más en esta partida ya nos habría dado la parte ya nos habría dado la partida nos y habríamos remontado esta partida seguramente porque habríamos ahorrado uno de esos ataques que ha hecho de 11 con un naturalista de jucay por ejemplo o este último ataque habríamos podido anular alguna otra de las criaturas y ya habríamos remontado porque nosotros ya fijaos que ya teníamos la partida más a nuestro favor ya empezamos a jugar criaturas más grandes que las suyas a poder bloquear y a tener una emperatriz zarante en mesa y ya remontamos yo creo bueno vamos a jugar una partida más a ver estos mazos me encantan por cierto sabéis que mazos de ángeles aquí al canal he traído por lo menos 10 en diferentes formatos vale buscamos pantano llanura esta mano es buena esta mano hace cosas escaparate de la oscura es una tierra muy buena en este mazo no por la vida que te da que sí que está bien que ayuda busca la tierra básica que necesites llanura pantano está el único pantano que lleva el mazo y luego nos va a permitir con ejemplar de serra rejugarla desde el cementerio vale el rival sale con tierra azul negra están fuertes los mazos azules negros he visto unos listados que os van a encantar ya os los traeré lo antes posible a ver si nos mata la guiada es muy posible que nos mata la guiada porque como os digo siempre si tu mazo no puede ganar a un mazo por ejemplo como una mono red agro no es un buen mazo para magic arena para estándar no entonces por eso cualquier mazo que veáis que lleva negro pues casi seguro que va a llevar destrizar para intentar frenar estas locas salidas no vale vamos a hacer la coacción vez a la coacción antes de nada a ver qué es lo que a ver qué es lo que así lo jugamos ya no ni lo otro emperatriz errante lluvia recuerdos despoblar madre mía en la fiesta de la espuma yo me gusta aquí cuatro cartas muy buenas en mano las cuatro son muy buenas creo que le voy a quitar el despoblar pero bastante bastante dudoso vamos con la agricultura ambiciosa buscamos tierra porque esa emperatriz errante lo que pasa es que ya tiene que jugar enderezado y nosotros podemos jugar en torno un poquito en torno a esa emperatriz errante creo que podemos jugar un poquito más en torno a emperatriz errante que al despoblar vale es otra vez perde control la verdad no es obviamente pues no nos favorece nada voy a hacer ejemplar de serra y si no nos lo mata el siguiente turno podemos sacar ventaja de cartas rejugando guiada o rejugando el escaparate de la obscura que creo que no está nada mal para nosotros viendo que hemos robado tierra yo sé que hemos robado tierra así que hemos robado tierra creo que voy a jugar la guiada antes de nada y de hecho voy a jugar ojo podríamos meter arcángel de la ira en este turno pero voy a jugar guiada y antes de atacar porque si no pierdo el ejemplar de serra vale o sea pierde la habilidad de ejemplar de serra y creo que vamos a poder transformar de esta manera la agricultura ambiciosa y al menos tenemos un poquitito de presión no voy a jugar no voy a extenderme más en mesa vale me meter más criaturas luego ahora sea top de que a dos seguro otro remova el seguro porque con la suerte que tenemos la vida es así ahora es que emperatriz errante tal nos exilia una de las dos criaturas no decide robar por qué porque el sato de que ha dado o el remova el masivo y no le importa perder seis vidas en este ataque ahora ida de dios remova el masivo y estamos fuerísima podemos hacer el serafín de acero como 5 4 vuela no es ninguna maravilla es que es casi igual 3 3 que 5 4 sinceramente vale pues no y esto me extraña un poquito tierra girada o tierra enderezada es que quiero jugar la fortaleza sin sosiego para poder seguir atacando en los siguientes turnos y ojo a la opción de jugar tierra enderezada bueno las dos entran giradas estas dos de la derecha y hacer el arcángel de la ira y meter ahí seis dañitos de hecho me voy a esperar porque le vamos a matar esa emperatriz errante si es que la juega así vamos a atacar no nos puede matar a guiada así que está este arcángel de liga va a entrar siendo un poquitito más grande nos mata el ejemplar de serra supongo o nos hace sacrificar una criatura que no sea ficha vale eso es fácil sacrificamos la cátara y además podríamos incluso rejugarla es el cementerio con el ejemplar de serra y nos mata el ejemplar de ser vale ha sido duro ha sido duro pero sabéis una cosa me ha matado de forma individual dos criaturas quiere decir que no tiene remova al masivo porque habría tirado el remova al masivo lógicamente así que yo voy a responder espérate 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 si esto da mana kicker 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 a tu cara no había olvidado que ya le daba el mana que me hacía falta estaba contando las cinco tierras tonto de mí y así jugamos tierra girada y si ahora tiene un remova al masivo y nos mata las dos criaturas el siguiente turno volvemos a pegar de tres directamente y lo dejamos ya solamente con cuatro de vida y no nos llega para hacer ser a fin de acero y atacar con esto es lo que me da un poquito de pena pero bueno vale tiene emperatriz errante y posiblemente la juegue nosotros voy a convertir tengo una mana más en mano que es eiganjo y lo puedo jugar para jugar la agricultura a continuación o sea quiere decir por si me mata la tierra por ejemplo aunque me debería matar el arcángel de la ira vamos a ver qué es lo que hace vale porque esto le cuesta cuatro tiene en mesa vale emperatriz errante con lo cual gana dos vidas nos debería matar el arcángel de la ira pero la fortaleza es una amenaza bastante seria para ir a largo plazo tiene que matar el arcángel no puede matar la fortaleza y no moriría porque tiene gana dos vidas con esta emperatriz errante vale estamos de acuerdo estamos contentos voy a jugar tierra enderezada y agricultor ambiciosa de modo que el siguiente turno pase lo que pase tenemos todavía pendiente el posible ataque de esta fortaleza sin sosiego y bueno si si ahora tira un remodel masivo y nos mata las dos criaturas que la vamos a hacer no vamos a ver qué es lo que tiene cuatro cartas en mano seis manás una emperatriz errante con un contador de lealtad partida justita 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 y tensa a veces me pongo intento explicar cada jugada minuciosamente que ocurre en la partida las decisiones que toma el rival las decisiones que tomo yo y claro lógicamente doy unas explicaciones muy malas a veces me doy cuenta y digo pero que estás diciendo cállate ya si es que no das ni una vale va a poner token y menos tres menos cero con jace ese jace es bueno lo bueno es que la tierra hace drenar vida de dos directamente se salta ese menos tres menos cero tenemos fuerza menos uno fuerza uno ahí me fastidia y fuerza uno ojo hoy está emperatriz errante cómo hacemos esto yo creo que tenemos que atacar con esto es que es un drenar vida de dos porque atacó con giada porque tiene vigilancia y es gratis vale nos extendemos un poquito más jugamos también el ser a fin de acero si se tope que un remodel masivo hemos perdido pero es que lo necesitamos lo necesitamos el maná de giada es solo para jugar ángeles si no me habría quedado me habría quedado enderezado para esperar a su turno y al final hacer emperatriz errante con lo cual posiblemente nos habríamos llevado a la victoria ahora si atacamos con todo y necesitaría algo muy bueno el rival vale no hay remodel masivo eso significa que hemos ganado si en su pase principal tiene que girarse por completo prácticamente dejándose únicamente tres bueno tres manás jace y un token vale o sea es decir cuidado que tampoco hemos ganado todavía y además mira cuatro cartas y se queda con las dos que más le interesen tierra y hechizo de hecho a lo mejor tiene para un despoblar pero perdería por el efecto de la fortaleza sin sosiego el drenar vida de dos que hace más su daño puntual pero sobre todo el drenar vida de dos ya sería suficiente para ganar la partida así que yo creo que nos la hemos llevado aquí se celebra cada victoria que hará en serio cada victoria para mi es una alegría y una cosa inesperada porque digo no puede ser que te vaya a ganar jugando como juego pues así a veces pasa ha dejado el 4-4 vuela intacto y tiene 3 de mana vale queréis ver lo que tiene en mano antes de que nos pongamos a atacar espérate nos llega para activar esto cuesta 4 activarlo no nos llega para jugar la emperatriz cerrante y además a atacar con la tierra así que voy a hacer coacción atacamos con la tierra y listo a ver que es lo que tienes en mano es que me estaba oliendo que tenía un eiganjo me ha olido a eiganjo ahí va vale nos mata nos manda al diablo nuestro vale un negar y una lluvia de recuerdos pues no ganas con esto verdad le voy a quitar el negar la lluvia de recuerdos si quiere otra vez gastar el turno entero en eso esta es la velocidad de conjuro vale vamos a activar aquí espérate el mana negro me ha pasado lo mismo de antes la he liado me ha pasado lo mismo de antes pues nada hago como que me he equivocado ay el mana negro al mirex me da mana negro si es que encima soy malo pero es que como tengo suerte pues da todo igual ahí está eso no bueno esto tampoco es malo me lo voy a quedar gran vida de dos y victoria wow hasta los malos podéis ganar mirad a mi mirad a mi como ejemplo no le pasa muy bien como siempre la verdad jugando este mazo me gusta muchísimo todo lo que sea tribal todo lo que tenga una esencia un magic la palabra magic inscrito en ello me gusta y este mazo de ángeles lo tiene creo que es un mazo con el cual se puede llegar a mítico porque actúa como una especie de orzo va ahí casi de control pero con criaturas vas a sufrir para llegar a mítico pero yo creo que es factible llegar a mítico yo si que me decís me recomiendas este mazo para llegar a mítico no, no lo recomiendo para llegar a mítico porque te va a costar muchísimo pero lo que digo siempre es un mazo que está bien está divertido es original y es eso es temático es de ángeles que más se puede pedir así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!